Tiene la palabra a continuación Luis Isarra del Plano, que le ruego también que se adapte a los diez minutos de que dispone. Es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy esta experiencia que venimos desarrollando, los trabajadores y trabajadoras del Centro Agua Potable del Perú, juntamente con otras organizaciones hermanas de esta parte de América. Durante estos días que tenemos el honor de poder asistir a este evento, gracias a la invitación que nos hiciera don Esteban Castro, a quien hacemos reconocimiento público y agradecimiento y a todos los miembros de la Comisión Organizadora, hemos escuchado algunas cosas que, bueno, creo que ya no están vigentes como el hecho de que las organizaciones sociales son contestatarias. Podríamos decir que no todas las organizaciones sociales son contestatarias. Hoy en día las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, tenemos propuestas alternativas a los problemas. Es cierto que nunca vamos a dejar de luchar por nuestras propuestas, por nuestras ideas, porque estamos convencidos y hemos aprendido en la universidad de la vida que sin luchas no hay victorias. Dicho esto, permítanme hacer la presentación. Nosotros habíamos considerado compartir con ustedes cuatro puntos fundamentales, o cinco puntos, pero sin embargo, dada el tiempo, creo que no va a ser posible que tratemos todos los temas. De ahí que despido las disculpas del caso. Voy a saltarme algunos temas. Pero nosotros queremos hacer una pequeña presentación para examinar la problemática del agua en Perú. Consideramos que hay que realizar, compartir y asimilar una obligada lectura de su fisiografía, ya que en cierta medida son las características del entorno geográfico de la montaña andina peruana, de las que explica, entre muchas variantes, la dinámica y el desenvolvimiento del agua en los distintos parajes del país, mostrando al mismo tiempo sus potencialidades y vulnerabilidades. Lo que tratamos de hacer aquí es que no solamente los trabajadores del agua estamos pensando en la materia prima con la que trabajamos, sino que fundamentalmente tenemos una visión de mucha más amplia sobre el agua. Y concretamente, aquí en Perú es una región que está bajo los ecosistemas de la montaña andina, bajo la línea ecuatorial. Ustedes van a ver, tenemos recursos biogenéticos, tenemos también, el Perú está considerado entre los cinco países de mayor megagresividad en el mundo. Ahí hay una parte del océano pacífico, luego se sube a la parte andina, y luego bajamos a la parte de la selva. La distribución del agua, disponibilidad del agua en el Perú, según el ranking mundial, sobre la situación del agua en el Perú, ocupa el puesto 17, y no tendría supuestamente problemas de agua, alcanzando una disponibilidad de 77.720 metros cúbicos por habitante. Pero si vemos la distribución y la disponibilidad de agua en la vertiente del Pacífico, el Perú ocupa el puesto 128 del ranking mundial, debido a que la región de la costa solo posee el 1.8% del total de la oferta hídrica nacional, mientras que las vertientes del Atlántico y del Titicaca poseen el conjunto del 98.2% de la oferta hídrica nacional. Ahí podemos ver en el cuadro, queda así este cuadro elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente. En la Cuenca del Pacífico, 1.88%, en la del Atlántico, 97.80% y en la del Titicaca, 0.50%. Un segundo tema que vamos a tocar rápidamente es el tema de la fratilidad hídrica en la montaña andina. La fratilidad hídrica en la costa fundamentalmente está en estos momentos tiene el tema de estrés hídrico y escasez de agua. En primer lugar, porque toda esta franja es una zona desértica, además allá está concentrada cerca del 70% de la población peruana y también podemos ver que hay 10 cuencas con estrés y escasez de agua. Y fundamentalmente vemos que las cuencas de Lima te riman donde están 8 millones de habitantes. Luego, la fratilidad hídrica en la sierra está relacionada principalmente con los problemas de la contaminación de las cabeceras de cuenca o la actividad minera donde la actividad minera privatiza esas partes de las cuencas y prácticamente también contamina. Luego hay una falta de capacidad de retención, no hay canales, no hay un sistema de regadío adecuado y apropiado, asimismo hay los desequilibrios generados por los trasfases de agua de la sierra a la costa. En la selva tenemos que las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos controlan el 72% del territorio amazónico que está entregada a través de concesiones. Además, está afectada por el tema de la tala indiscriminada de bosques donde se expande la tala de contrabando, fundamentalmente la caoba que es una madera muy bucada y la amenaza de nuevos proyectos siloeléctricos que generan desequilibrios en los ecosistemas amazónicos y producen forzados desplazamientos poblacionales. Seguramente ustedes han podido enterarse a través de los diferentes medios de comunicación que en estos momentos hay diversas luchas, fundamentalmente en la región de Inambari por la construcción de este tipo de proyectos hidroeléctricos. Un tercer tema está la carencia de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Vean, en la red pública, a nivel nacional solamente el 54.7% de la población en promedio tiene agua a domicilio, podríamos decir. Luego, un 8.9% a nivel nacional fuera de la vivienda. Luego, un 3.8% están de un pilón o un caño de uso público. Hay otro grupo de pobladores que se abastecen a través del camión cisterna que es el 4.2% y un 8.1% a nivel nacional de pozos y de río, de aceca que agua que consume sin ningún tratamiento es el 16% de la población. El Instituto Nacional de Estadística informa que el total de empresas de agua que existen en el país solo el 22% tiene sistemas de tratamiento de aguas servidas los cuales son precarios y en muchos de los casos son obsoletos. No está de más señalar que en Lima Metropolitana que es una ciudad privilegiada el 82.4% de las viviendas cuentan con servicios de agua potable y el 81.3% cuenta con alcantarillado. sin embargo hay más de un millón de habitantes que no tienen agua. Bueno y dado que ya me queda poco tiempo voy a hacerles una explicación de lo que significa la propuesta nuestra a pesar de frente al tema que el señor Alan García que asumió al poder hace cuatro años con las promesas de no privatizar ni conchacinar los servicios públicos y dentro de ellos las empresas de agua sin embargo se viene dotando de una serie de mecanismos para privatizar todas las empresas públicas está privatizando puertos aeropuertos está privatizando o tercerizando empresas de agua solamente le falta a Alan García privatizar el aire y para ello por ejemplo hay un decreto legislativo el 1031 que se da en el marco de la adecuación de las leyes peruanas al tratado de libre comercio y con este decreto legislativo que ha sido declarado por varios juristas sin condicional obligan a las empresas públicas a poner como mínimo el 20% de su capital en la bolsa de valores y a entregar sus propiedades el mínimo hablan del 20% y empezamos ya con el tema de los puertos y hay así una serie de decretos durante todo este tiempo y aquí tenemos al presidente Alan García conversando con el presidente de la CONFIEP que es una asociación de todas las organizaciones todas las empresas privadas y le sacan una caricatura y dice el representante de la empresa privada dice ahora sí con las asociaciones público-privadas da gusto hacer negocios si se gana yo cobro si se pierde tú pagas yo no yo no paga el Estado es decir nuestros 20 millones de tontos o sea se refiere al pueblo peruano hay también una ley de recursos hídricos y están ahí hay varias leyes que el gobierno se ha adoptado para poder privatizar para poder concesionar para poder tesear los servicios públicos sin embargo nosotros desde las organizaciones sindicales desde las organizaciones populares las organizaciones de usuarios las comunidades barriales estamos haciendo una resistencia pero con una propuesta y decimos en este contexto de lucha y movilización y desde movimientos de base de abajo hacia arriba nuestra organización toma la decisión de formular una alternativa a la privatización y se propone construir una experiencia alternativa a socio público-público en la ciudad de Huacayo entre la empresa municipal se da Huacayo y la empresa APSA de Argentina como primera experiencia destinada a abrir un proceso alternativo en el país y que sigue en curso nos está dejando enseñanzas positivas como también nos muestra dificultades que deben ser superadas con otras experiencias luego esta primera experiencia lamentablemente por falta de voluntad política de la autoridad municipal que viene a ser el presidente de la Junta de Accionistas no ha avanzado hemos los trabajadores llegado a presentar una propuesta a los problemas de escasez de esa ciudad pero sin embargo cuando se iba a hacer la presentación pública de la propuesta del informe lo que nos preguntó el alcalde ¿y cuánto me toca a mí? lo dijo el alcalde hoy en día ese alcalde está a punto de ir preso por algunas valorizaciones que hizo tanto en su gestión municipal como en la gestión de la empresa luego hemos escrito una segunda un segundo convenio también con Aguas Fundalenses de Argentina y la empresa de agua potable de Arequipa CEDAPAR la empresa de la que provengo y bueno en esta oportunidad este proceso de asocio público público tiene el aval político del directorio de la empresa de la Junta de Accionistas de los trabajadores así mismo ha sido de conocimiento público porque se hizo una conferencia de prensa la suscripción del convenio que ustedes pueden ver ahí con todas las autoridades en la parte segunda sin embargo tenemos algunas dificultades por parte de la empresa argentina hay un tercer convenio que nos hemos suscrito es en una empresa de agua de Cusco y OSE una empresa de agua de Uruguaya esta experiencia está adelante con digamos con bastante éxito y tenemos el respaldo de las organizaciones tanto sindicales las organizaciones de profesionales de la empresa tenemos el visto bueno también de los alcaldes de esa región y así mismo hemos logrado avanzar y hemos constituido algunos postulados el primer postulado es que somos una alternativa a la privatización la propuesta del asocio público público es una novedosa herramienta profesional de estrategia política para defender y modernizar las empresas públicas de saneamiento y prevenir cómo enfrentar las privatizaciones y cumplir con el derecho humano del agua nace y se nutre de experiencias de bases gestadas en la lucha cotidiana de los trabajadores y pueblos contra los intentos de privatizar como recoge el rico legado de experiencias internacionales estos mecanismos basados en la solidaridad sirve para construir tal espacio de cambio organizativo y mejoramiento de capacidades un segundo postulado está relacionado a forjar empresas públicas eficientes modernas democráticas y participativas con alta vocación de servicio y protectoras del agua y el medio ambiente estamos cansados que el alcalde sea el que haga y deshaga en la empresa y por eso planteamos como un segundo postulado que las empresas públicas aparte de ser eficientes y modernas tienen que ser democráticas y tienen que tener una alta vocación no solamente estamos dependiendo como trabajadores el puesto de trabajo nuestro estómago nuestro bolsillo sino fundamentalmente estamos buscando una alternativa a los usuarios consideramos que los usuarios deben tener un servicio público de calidad hay un tercer postulado los trabajadores y las gerencias regionales son portavoces de una nueva empresa este postulado está relacionado a que en primera instancia las gerencias regionales los sindicatos de trabajadores el gobierno regional y municipios y municipales con la finalidad de aumentar capacidades conocimiento e identificar los problemas buscando soluciones e implementar las estrategias adecuadas en ese sentido los sindicatos además de defender los derechos laborales serán portadores también de una alta vocación de servicio público para resolver las demandas de la población existe dos minutos y termino por favor solamente quiero decir los postulados nada más el cuarto postulado está relacionado con una empresa comunitaria para que la población se apropie de ella el asocio público público al formular una gestión democrática abre los canales para la participación ciudadana de modo tal que la población urbana y rural organizada se apropie a la suya a la empresa a través de cabildos u otras reformas organizativas consultarán a la población y los acuerdos adoptados se implementarán es mediante estos mecanismos que sistemáticamente el territorio informará sobre su gestión permitiendo la fiscalización por parte de la población aquí consideramos que los trabajadores y los usuarios deben tener también una representación en los territorios un quinto postulado está relacionado a la inversión pública para fortalecimiento empresarial y tecnológico de las empresas públicas del agua el sexto postulado somos solidarios para que las empresas públicas sigan en manos públicas el asocio público público al no estar orientada con fines de lucro desarrolla una amplia activa solidaridad entre las empresas públicas del agua en el país impulsando convenios de cooperación técnica comercial y administrativos estos convenios deben comenzar con las empresas de su propia región dando especial énfasis a las empresas que tienen que atender las demandas de la población rural la empresa de Cusco por ejemplo ha comenzado a suscribir convenios con empresas de la región de Abancay de Arequipa y esto nos alienta a seguir trabajando de esta manera de que como objetivo general de los asocios de esta propuesta es abrir un proceso en el país para implementar la propuesta socio público público comunitaria que partiendo de experiencias regionales y de base nos permitan generar las condiciones para resolver las carencias que tienen las poblaciones con relación al acceso al agua potable alcantarillado y al tratamiento de aguas hervidas permitiendo a su vez la gestación de condiciones para la construcción y forca de una empresa nacional de carácter descentralizado donde los trabajadores aglutinados en la gente y los pueblos organizados en frentes de defensa sean los protagonistas de esta voluntad de servicio y de cambio como verán como podrán observar y como han escuchado en esta propuesta que tenemos no hay un pliego de reclamos no hay un aumento general de sueldos y salarios fundamentalmente está el fortalecimiento de la empresa fundamentalmente está la ampliación de los servicios servicios públicos de calidad estamos por la modernización de las empresas estamos por empresas públicas pero no estamos por el status quo de ahí que nuestro llamado a ustedes señores integrantes de la academia a fin de que también puedan participar con nosotros y como verán si tenemos propuestas muchas gracias aplausos aplausos